... ... ... ... ... ¡Hola! Me he tenido que dar la pausa, porque ha sido iniciar juego y ya estaba la intro esta, que no me voy a saltarla ... Vaya siesta, me chav... ... ... de media hora suyo me gusta en verdad porque todos los periódicos estos se saben cosas de del remake de lo anterior como que han escapado 300 puntos como si los hubiese salvado todos BAM como esta el sonido a mirar los ajustes sombras ultra, relájate en alto esta bien y si veo que se calienta mucho el ordenador lo bajo a medio por ahora perfecto, mira esas pasiones de ley es que esta super bien hecho tío que lástima que no tenga cositas del exodus porque pasé un remake bueno no es remake, es reimaginación pero que estaría guapo con lo que se han metido cosas del exodus hay muchas cosas que no están es mi gran problema dificultad normal localizadores entendido vamos a ver vamos a dejarlo tal y como está que este no me lo ha pasado nunca fuga de Toby esto será el DLC que te viene con la enganza de Didion esto lo probamos creo que esto va de que manejas dos a la B puede ser en una misma pantalla o algo de eso eso era el DLC del otro del... del... del Ryukka hola gente que tal hola Javi hola vamos a darle venga va no me hacen los controles también te digo cantar escabullirse v volviste correr lanzar la inventario x interactuar ve agacharse la esaltar la esaltar agresivo pasivo esperar los controles de los adultos me marean un poco eh no 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 este la historia está potente eh esta historia es para verla se han esforzado mucho en la historia en la historia de este y tiene buena pinta hehehe 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 ah ha 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 ¡Oh! ¡F sure! ¡We got to go faster! ¡Faster! ¡Yo! ¡G bow sfast as I can, Koby! ¡ rig Wasser si sirtan!! Ah, hostia, Alf Alf, que es el que está tirando el brebaje Es el del DLC del anterior Y el otro Toby es el de este DLC La Sol Storm, chaval Que la historia está potentísima Esto sería algo Como la anterior Además se ve un ape mucho más humano Es que, viste, yo jugué o parte del juego Pero no me lo llega a pasar Lo que sí que es eso Que tiene muchas cositas del Exodus Que he hecho de menos Muchísimas Y hay otras cuantas cosas que quitaría, la verdad Espero que no mueras muchas veces Hombre, este es difícil, es bastante difícil Y yo este no me lo sé Los anteriores, los de la Play 1 y el Remix del Neuntachi Morí tan pocas veces porque me lo sabía de memoria Te he visto literal La sangre, tío, sí, está bien hecha Es que se ve mucho más serio el juego Los anteriores ve que es bastante oscuro Y ocurre ciertas cosas Pero no se ve así en tan La herida esa de bala Mientras Ev y sus seguidores Encontraron refugio Desde que escaparon de ruptura Spawn Claro, esto es lo que sucedió en el anterior Que escapasteis de la graja hostiles Que este último que me pase Que me lo pase en el modo difícil Y con más trampas de la vuelta Quiero los puntos de vuelta Quiero asustarte Con mala suerte Haber decidido el momento, perro Claro, es que todos adoran a él Y ahí ya están bebiendo Brebajes su lector En el exodo no empiezan tan pronto A beber el brebaje Y el brebaje es una droga Te vuelve dependiente Pero es que si no bebes el brebaje Te mueres Una vez que has empezado a beberlo Me saludó Liddy cuando te la tenía de fondo Es la única memoria de ella Que tengo No puedes enfrentar Lo que está afuera Si tú elegís A las rupturas de opresión Tienes que encontrar Y disfrutar Tu voz completa Tienes que hacerlo Claro, es que eso es lo que te ponen En la graja hostila Cuando eres un esclavo Pero él no se los quiere quitar Porque dice que el único recuerdo Lo tiene de su madre ¿Qué? Me dio las luces Y no sé siquiera lo recuerda Tú no eres un esclavo Abe Tú has matado a los Tu vida toda Pero tú Y los otros Estas 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 Pero eso no tiene que ver Con mi Estas 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 El pecho que te decepciona se debe romper completamente si estés para enfrentar lo que va a venir. Me está poniendo los pechos de punta, ¿eh? Es que si no fuera por Oddworld yo no me hubiese aficionado a los juegos de plataformas. ¡No, no! Pero ya es. Pero ya está terminado. El El Barbaro se ha arruinado. Ya estamos liberados. No, Abe. No es acabado. Solo el principio. Pero me está cansado. Todos están cansados. No está no restar. ¡No es más tiempo! No hay tiempo. Pero estamos seguros ahora. Solo para vosotros. Y solo para este momento. Pero este momento... Se ha acabado. Ahora ya empieza a saco el fuego. Los hijos de puta no te ponen ni un poquito de tranquilidad para que vayas empezando poco a poco. A chuparla. Eso es inflamable. A ver, algo que te estas bebiendo al contacto con el fuego. Si inflamas de esa forma, al menos muy sano para tu cuerpo no es. También te digo. Lo siento, Abe. Pero realmente es... Hoy estoy atentado. Os veo, cabrones. Nada del tirón. Este es para saltar. Este es acción. Piedad de historia. Pulsar R para moverte. Mantén pulsado R para correr. Más rápido. Milly, ¿se me está con el pato de tu sangre o todavía no? Lo mejor es ponerlo cuando estén en una prueba difícil. Serás tú también. A ver, para correr es este, ¿no? Sí, este es para correr. Tiene doble salto aquí, eh. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Hostia, no me acordaba cuál era pagar sangre. ¡Ah! Es que no estoy mirando ni los tutoriales. ¡A pelo! ¡A pelo! ¡Ah! Hostia, ¿esto qué es? Vale, lo saqueo. Botella de agua. ¿Esto qué es? Sale a real. La he encontrado oculta. Tú se lo he aumentado. Es que estas cositas... Esto no estaba en el esodo. Algunas están guay. Pero otras es que no me gusta nada, eh. Eh, ¿cuál es para tirar esto, tío? ¿Cuál es para tirarlo? Pero te vamos a mirar a ver qué botón es. Usa ahí para que presta... Y selecciona la botella de agua. Vale, selecciona la botella de agua. Ahora apunto... Y hago así, ¿no? Vale. Más agüita, por favor. ¿Puedo coger más? Vale. Coño. ¿Esto qué? ¿Más agua o qué? Si es más agua. ¿Me voy a poner el I? ¿Me está con el potencemo? Todavía no. Si le vino el ketchup, me refiero. Vive así constante. Yo vivo la vida al máximo. Little. ¡Ay! ¡No! ¡Rueda! Perro, rueda. Ahí está. Me ha dado una roca, hermano. Pero vamos a ver, tío. Vamos a ver. ¿Y yo, hermano? ¿Y esas rocas de mierda? Oye, mejor amiga, me había invitado a casa de un camioncillo que estaba una hora de... Bueno, pero le dije que no me apetecía ir. Bueno, si no te apetece. Cada uno que haga un su tiempo lo que quiera. Yo pienso que si no tienes ganas de hacer una cosa... Eso de hacer las cosas por cumplir y la chupa. Yo lo que hago tiene que ser porque tengo ganas. Yo no hago nada por cumplir. Y el que se sienta mal, que se sienta mal. Y punto. ¡No! No. No. Hermanos. Hermanos, pero has he visto eso? Aquí no hay nada. Me suena raro, aunque no haya nada, ¿eh? Es que me apetecía quedarme en casa, claro. Aquí está, está lloviendo Este juego me hace divertido Me voy a morir bastante ¿Otra vez que has visto? Fíjate que no podía verlo ¿De vez en cuando me apetece hacer Ocio doméstico? Eh, ahí hay algo, eh Botellitas de algo ¿Que es de agua o de qué? Más agua, bueno Hostia hermano, ya empezamos con los francotiradores de mierda, tío Allí hay una jalea, tío Las quiero Tío hermano, déjame ya disparar No los puedo controlar O por estar muy lejos No, 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 no Es increíble como no te dejan Ni pensar un momento Hijo de puta Espérate, ahí hay algo, ¿no? No, ya se ha reventado Madre mía Madre mía Otra jalea, tío Botella de brebaje Esto era para que exploten las cosas Este clip de parte del íter Y se murió con un pilar de roca O sea, cabrón Arriba España Es que es buenísimo el clip ¿Por qué? Porque me han matado, cabrón Esto era que explotaba ahora, ¿no? Lo que tenía que hacer era llenarlo hasta allí La traigo hasta aquí Y la pongo aquí, ¿no? Sí Ojo de mar Vale, y ahora que está ardiendo todo Lo que debo de hacer es apagarlo, ¿no? Para poder pasar yo Vale Vale, que hay que hacer lo mismo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y viste venir la roca Es que no se ve venir No me jodas Esa roca está ahí a maldad Eso es el creador hijo de puta Que ha dicho Vamos a echarnos una risa Aguántame el cubata Y ha puesto la roca esa ahí De gratis Además que empieza el juego muy a saco, ¿eh? Ahora sí está un poquito más Porque te está enseñando Los brebajes Y esas cosas Cómo se usan Pero nada más Empezar, tío Usar la polea Ah, bueno Esto es lo de Con la vida ¿Veis? El ascensor Y con los francotiradores De fondo Y todo No por culo, ¿eh? Escapa de la cueva No sé Escúchame Ahí hay algo No te puedes escapar de mí Por aquí Ya hay un gilipollas Allí de fondo Espérate por aquí No hay nada Sí Madre mía Zona secreta encontrada ¡Qué buena soy, coño! De este juego Puede ser que salgan varios clips Y de ir a otra roca Mirar su enemiga Por aquí no hay nada Hostia, los voladores Por aquí no hay nada Ahí puede ser que haya algo Es como una puertecita Puede ser que haya algo Ahí Ahí va, pero no No, no hay nada Pareciera que sí Allí hay un francotirador Al fondo Pero bueno Paso por los huevos ¡Ira, ira! ¡Va mala perro! ¡Chúpala! ¡Eh, eh! Eso es mío Allí hay otra, ¿eh? Eso es mío también Uf, no te quedará Ya Tío, te vas a apagar Algún momento, hermano Te estoy tirando agua ¿Qué quieres? ¿Que llame a los bomberos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aporrea las cajas ¡Bum! ¿No quieres ir a? Zona secreta Las cuatro zonas secretas Han encontrado de este nivel Vale, brebaje, ¿no? Si no veo lo que sufrí ayer en alguna zona Como para jugar al Oddworld Ah, en lo de... El Assassin's Creed, dice Oye, ¿esto no ha salido ardiendo? Es un timo, ¿no? ¿O qué? Ahora sí Y me quemo Increíble, ¿eh? ¡Oh, uy! Eso es pincho Pero es que está bien Tiene que ser tontería Yo no hago tontería Yo juego de habilidad pura Reflejo Maestría Qué bonito, coño Ojo, ese sonido ¡Ah! La nostalgia Chupala, sema ¿Vite? Pues me meto la polla Tu arma A los 300 de 300 Hombre, faltaría más que aquí se muriera alguno, ¿sabes? 20 de 22 objetivos, está bien, ¿eh? Mira, de explorador he encontrado todo Shatarrero todo Y es ayuda secreta que no se oculta Que no sé ni lo que es Se encuentra dos más ¡Ah! Había dos más mermeladas real de esas De las que te suben la vida Para eso tendría que mirar con microscopio A lo mejor tendría que usar un telescopio Y no preguntar a Lili ¡Uy, uy, uy, uy! Ahora me tendría que usar un telescopio para verme nada más que el prepucio ¡Qué lástima, tío! Es que han conseguido que den lástima a los mudos, ¿no, eh? ¡Qué lástima! ¡Eh! Dave... Dave... ¿Te conoces? ¡Suscríbete al mundo! ¡Pero desculpe! No sé cómo te ayudará. Ándromes tú. ¡Suscríbete al mundo! ¡Mirá! ¡Halpe! ¡Mirá! 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 ¡Suscríbete al mundo! Es un poquito más rollo en los dientes, también te digo. No. Pues ya ha llegado lejos desde el desierto que iba con la bala en el lomo. No. Y en el inicio del juego decía que ya estaba muy cansado, que quería descansar. No le queda nada. ¿Ya estáis hablando de comida? Ensalada de atún con naranja, vaya puto asco, tío. Ensalada de pasta con atún, yo soy más de pasta con atún. Pero eso de naranja con atún... A ver, yo voy a decir una cosa. Y el que le eche naranja a la ensalada... Eso es terrorismo. Echarle naranja a la ensalada... Eso es terrorismo. Este es el del juego anterior, el que perdió, el dueño de la granja de hostiles. Que le cayó el rayo, que sobrevivió, aunque estaba con un ojo pirri. Lo que pasa es que ahora el capullo está siendo perseguido por sus propios colegas, los glucos, los dueños de los demás, de la Sunstone y demás. Porque le acusan de algo, no me acuerdo del qué. Le acusan de algo. Y entonces está persiguiendo a Ace para demostrar que fue Ace el protagonista, el que la lió, que no fue Ace. No se puede llegar a nosotros. Bien. Ahora quiero a tus hermanos dormidos posicionados alrededor de este lugar. Porque no nos vamos a dejar que ese hombre salga de nosotros nuevamente. ¡Lo entiendes, bud! ¿Qué opinas de pizza con piña? Te podría decir que es una guarrería y queda bien, pero es que no lo ha probado nunca. Como no lo ha probado, o no lo sé. ¿Me atrae la idea? No. ¿Me gusta? No lo sé. Yo soy de probar las comidas. O sea, no las pruebo, no te digo si están asconos. Reencuentro. Encuentra a los demás supervivientes del mundo con y averigua qué hacer después. A ver, ya empezamos con los puzzles. Esto era con los cantos, con los cánticos estos que hay, ¿no? Vale, ahora puedo coger este. Ay, esto lo puedo controlar ya también, ¿no? ¡Hostia, no! Hay un robo de mierda de eso. Me cago en tu puta madre, loco. Lo he dejado desmayado, me sirve. Me tiró un brebaje de esto. ¿Lo mata? Tendría que haber fuego, ¿no? A ver, vamos a probarlo con el que está dormido. No, no lo mata. ¿Entonces? ¿Cómo coño hace esto? Vale, pero si tiene supresores de canto... ¿Cómo coño pasas por ahí? ¡Escabulléndote, no me jodas, hermano! ¿Cómo va a ser eso ya del tirón? Y encima ahora están alterados. A la pizza se le echa pepperoni. La piña para los cocktails. El pepperoni está increíble. Mejor ingrediente de una pizza. Vale, te he pulsado la X para robarle. ¿Cómo? Vale, te he pulsado para atar. Ahí te quedas, hermano. Vale, hemos perecido muy de perecer, pero no pasa nada. A ver... Es que aquí tienen una cosa que no tienen los anteriores Oddworld. En los anteriores Oddworld te ven solamente si estás enfrente. Pero aquí los hijos de puta, si os fijáis, mira para arriba y mira para abajo. O sea, que eso de que estés en una zona más alta o más baja da igual aquí. Y como hago esto sin que me vea el gilipollas este. Espero a que vaya para allá al final del todo y salgo por patas. Tío, el sello pasado. Ahí me ha sudado. Vale, vamos a mirar por el otro lado, a ver si hay algo que no hayamos dejado. Vale, vamos a mirar por el otro lado, a ver si hay algo que no hayamos dejado. Porque por ahí abajo tiene que haber algo por pojones. Pero es que no sé ahora, la zona secreta, ¿cuál será? ¿Para allá o para la izquierda? ¿O será por aquí abajo? Porque aquí hay una puerta. Es una secreta, bien, esta es la secreta. No sé, ¿asil viene? No sé, no sé, no sé, no sé Örgida, no sé. Qué picado muy bien. Ahora tengo que... Parece que hay tormenta ahora ¿Pero te abría aquí? ¡No! ¡Me ha visto! ¡Me cago en tu puta madre! Ahora tengo que volver a cogerlo de abajo, ¿no? Oye, cuenta como que lo cogía, ¿no? Luego el lo cago que muera ¡Me cago en la puta madre! ¡No! ¡No!νη o la hora ¡Papá! ¡Papá! ¡No! homem ¡No! Lo voy a hacer desde aquí Que no me vea gilipollas Lo que no sepa es que quiero quemarlo Te hago así Lo poseo Y lo puedo matar Chuparla Sangre Te hago así El de abajo estaría bien inmovilizarlo el primero Vamos a robarle antes No, para tal, no Quería robarle, cabrón Ah, bueno, me puedo robar igualmente ahora Hostia, mi boca Bueno, me ha dado Arde ya, coño Vale Esto es fuera Ah, me he quemado ¿Cómo coño me he quemado? Si no he tocado nada Vaya puta mierda Vaya puta mierda, eh A mamarla A mamarla No, esto no lo ha visto Si me pongo aquí No me ve Solo tengo que quitar A Dios Vale La vamos a poner La vamos a poner gilipollas de antes A la hijo de puta ¿Cómo hago esto de forma en que no me den por culo, tío? Es que se debería matar los primeros Pero esto me voy a quemar otra vez ¿Y si nos tiro la enteta aquí, esto? Se ha mojado el gilipollas Desde aquí no me ve, ¿no? Para tocar el fuego Debería dar de, ¿no? Sí Perfecto Lo malo es que para este no hay Para que le llegue el fuego Pero este sí lo puedo controlar, ¿no? No Tengo que esperar a que se relaje O sea, no se relaje No puedo pasar Pues para allá no tengo que tirar No tengo que tirar para arriba He sumido ahí Con tu puta madre Ahí no hay nada, ¿no? No No lo sé, ¿eh? Pero ahí Bueno, eso no se parte, ¿no? No Vamos a ver Abro por aquí Voy a control Uno que he hecho Por acá entrar Vale Bueno, paso de uno a otro Eso está guay Voy a quemar esa punta, ¿eh? Usa el ET para aturdir A ver Lo aturde, ¿no? Bueno, ya lo reviento Aturdín y aturdí Aquí se mata Ay, que me caigo Vale, a ver cómo hacemos esto Si yo pulso esto, ¿qué es lo que pasa? No, no se puede abrir La compuerta Porque no hay ninguna entrada para llegar ahí Vale, tengo que pulsar esta palanca No había visto Vale, aquí los reviento Fuera Vale, aquí hay que usar brebajes Pero solo voy a tirar directamente a él Toma, perro Quémate ahora Como quieras La mamá ya para allá se quema solo No, no, ven para acá Hermano, estoy aquí Ahí Uno menos El cuerpo muerto no lo puedo saquear, ¿no? Sí Sí, sí Vale, vamos por aquí Ahí hay uno dormido Dos dormidos Y el tercero Se les puede controlar, ¿eh? Voy de uno a otro reventándolos, ¿eh? Como si fueran palomitas De hecho voy a coger de arriba Me pongo el central Y digo, ¿qué? Ah, ¿han ganado? Bueno Fuera Este lo controlo también Por aquí ni nada Muerte Que me gusta el sonido De la carne Cuando parte, ¿eh? Que sádico todo Eso es El sádismo Me insadismo Me insadismo me mierda que vera las bombas estas no son mis enemigas uy lo que pasa por cojones mierda buenisima eh no ni 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 No Ok, modo trimmer En sentido, que es lo que pasa Que diferencia hay Ah Que te pone el tiempo de mudo Te pone rescatado Muertes de Abe, la ruina Está guay Vale ¿Y esto? Roca Prebaje Yo creo más roca, no puedo coger más Con lo que pueda Ya no cabe más Me sirve Me voy un rato a Abe Te dejo de fondo Vale Glitter Es abierto esa puerta Me voy a correr de arriba del top Bueno, no he llegado Bueno, no he chido ¿Qué? No me voy a mirar así Te reviento Vale, esto reviento Cuidado los bugos con el fondo No, no lo puedo No, no lo puedo No, no lo puedo Vale, lo puedo La quiero agramar, por lo calla Me ha matado, hijo de puta, tío, matándolo yo Ah, Mato, tío, matándolo yo Vale No, no ¿Cómo le doy, tío? Quiero darle Ven para acá Que te quemes, es que no metes fuego Bien, vení Ahí está Es una secreta Y ahí hay otra, ¿eh? ¿Cómo coño se entra ahí, entonces? Desde aquí no se puede Cristal, te ha realizado una red con total decente participante Hola, Cristal, muchas gracias Hola, hola Hola, buenas, Alfa Raider Hola, Cristal Te traje a mi gatito para que disfruten de tus hermosos ojos Con mis ojos Ensangrentados Inyectados en sangre A ver Estas son ¿Pero cómo se llega a la zona secreta que está ahí? Ah, vale, vale Lo pillo, lo pillo Lo he pillado, ¿eh? La acabo de pillar Fuego Lo malo es que va a explotar eso también, ¿no? Eso es ¡Ah, no! Me quemo Eso no se va Entonces con cuál, ¿eh? Que yo me entere Ese es el que está en modo difícil Este juego es difícil siempre, Camilo Por cierto Mira lo que hago ¿Veis mis ojos? Mira ahora ¿Ah? 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 ¿De relaja? Mira, normal Y mira ahora lo que hago Modo Tilted ¿Ah? ¿Ah? Está guay, ¿eh? Lo he añadido hace poco Lo de gran personalidad Estoy ciego Joder Eso es de tocarte, Camilo De allá de meterte en mi sesión No se informó Ojos de sumirse Eso tendrás tú, pedazo de perra Hola, Adam Hola, mandarines Oh Lo ha visto Vale, el otro está más arriba Con el viento este Fuera Te voy a dejar un poco Ah, mierda Hay un bicho de eso, tío Pero yo tengo que hacerlo poco a poco Esto va a ser una putada No No Mierda Me he equivocado Por fin Acabé uno de los juegos que tenía pendiente Ya puedo empezar nuevos Ya puedo empezar nuevos Vale, el que ha acabado de todos los que viviste Pues recuerdo que en el Discord mencionaste algo Ay, me he equivocado Ay, me he equivocado Mierda Así, así Despacito Que no se artene No, no, no Agáchate Esta ¿Le puedo pegar una pedra? Le podría pegar una pedra, ¿no? Eso no deja inconsciente, ¿no? No, no, no Deja inconsciente ¿Cómo pongo eso, entonces? Tengo que esperar a hacer relajes Pero es que no para de alterarse ¿Por qué? Ah, porque hay alguien allí disparando a los mudotons Me voy a descansar Besos, guapetona A Lili y a los del chat Y los del chat que son medio depravados Vale, que descanse De cristal El Wonderboy A ver, el Wonderboy Está muy guapo Yo quiero pasármelo un día, ¿eh? No hice el 100% Me la flota Oye, el Wonderboy Quiero probarlo Tenía dos juegos, ¿no? No era uno Era varios ¡Hostia! No puedo acercarme allí Hoy Ya tengo otro capullo ahí Ahora, ahora, ahora Vente Vale, lo mato Fuera Ahora puedo coger eso de allí Y esto lo puedo controlar Pero por aquí hay algo Pues esto por aquí todavía no se puede pasar Vale, fuera El 1 y el 2 El Dragon Trap El 3 y el Monster Boy Por favor de la saga Pero digo en Steam Me suena a que hicieron un remake de uno de ellos Que fue el Wonder Boy Y creo que a otro más También le hicieron un remake Me suena Que se ve más bonito Con los colores más vivos Vale Voy a poner otra vez Esto por si acaso A ver que hay que hacer por aquí Hostia, un gilipollas de esto No, me he equivocado Es para acá hermano Que les quiero manchar de pringue de esta Y se va para allá Ah, no lo he manchado Será cabrón Tengo que esperar que se relaje El remake es el Dragon Trap Y el Monster Boy es el juego nuevo Pues esos dos me gustaría un día jugarlo Todo el mundo dice que es la polla al juego Pero nunca he jugado a uno Ya lo he manchado Ya una vez que pase por aquí Se quemar solo No me hace falta hacer más nada ¿Qué le puedo saquear? Botellita Vale, y si tiro esto Voy a propagar fuego para allá ¿No? Porque eso explota ¿Sí? Pero nos ha propagado mucho Pero lo suficiente Para que yo haga aquí y así Hostia no Voy a manchar Bueno Mira, esto si lo puedo controlar Bien, lo dejes inconsciente Me sirve, me vale Y te robo En tu cara Vale 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 Debería partir la bomba de abajo Pues ese zoom Tu culito ahora es mío Te decís que eres Un centímetro de gacha Pero un centímetro, eh Tampoco más ¿Cómo? 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 ¡Qué saltero la furra, eh? El prime del mes Para que coma Yo como mucho, eh Exactamente Ahora es mi culito Vale Vale Vale, ya existe esta roca Yo creo que está bien ¿Este le he dado? No me acuerdo, eh No, no No te emociones Que saca Saca sus celos de furro Hostia, oscura Esto ya es donde Empiezan los bichitos Y esas cosas diferentes Es que en el perea furra Esta Mira Mira Aturdidora Pero eso no tiene que pisar, ¿no? Sí Pero ten cuidado No vayas a pisarlas, tú No me pueden dar algo que mate Que hay que ser toda aturdid Chaquilla Está vacía Ah, esto es para esconderte Te puedes esconder las chaquillas, tío Nueva receta de elaboración Nueva receta, a ver Dos minas cosas para conseguir mejores objetos Pero de momento lo que tengo es la mina Y no tengo nada de lo que necesito ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo que no? ¿Qué es que les penea furra? Afilando las uñas Saco una pistola Esquivo, esquivo Esquiva, esquiva Los dos derechos No tenés Los míos se hay negros Y desaparezco Ese meme es La polla Puede ser uno de mis memes favoritos Hijo de puta No lo había visto Y una aturdidora Venga, relájate hermano Ve para allá Y pisa esa mina Es cine La de cine El meme de cine También me flipa, tío Mantén para atrás Cuato Y le robo Cuadrado de cobre encontrado ¿Qué coño es un cuadrado de cobre? Más mina Más mina Más mina Vale El lore También el lore Ahí hay otro Este sí lo puedo controlar No, no lo puedo controlar Y si me he pegado al suelo Lo suficiente Para aturdirlo Me sirve Me sirve Ah, no me ha dicho Qué cabrón ¿Otra va aquí? Me cago en la puta madre Está bien Eso perfecto, tío El día de hoy Un reportaje De lo perjudicial Que son los videojuegos Madre mía Lo he visto Y he tenido vergüenza ajena Pero eso siempre es así Siempre que ocurre algo Yo no sé Por ahí en América Lo que sea ¿Qué es lo primero que te saca? O que a mí Un asesinato así Bestia O cosas así Lo primero que te saca No es que esa persona Este enferma mentalmente Lo primero que te saca Es No, es que esta persona Jugaba a Fortnite O esta persona Jugaba En el caso del lore Entiendo que se le vaya A la cabeza Pero quitando eso Y el Fortnite Pero quitando eso La culpa siempre Es de los videojuegos Los videojuegos Tienes la culpa Los videojuegos Son sotanás No lo verás En una cosa Así Del cine Del furbo Por decir Otro entretenimiento Es que En verdad Es que el furbo Los mantiene distraídos No le doy En serio Si la bomba Esa está Tomada por culo Nada de dispararse Guía Hijo de puta Voy a esperar Que se relajen Mira Mientras se relajan Voy a echar un pipi Porque Tengo la vejiga Que me va a extrañar Mic 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no, tú no has visto nada. Retírate. ¿De eso? No, me he equivocado el botón. Vale, a tu río. Uno menos. ¿Me ves si estoy aquí enganchado? No, no me ves. Es gilipollas. Hay que jugar con eso, con que son gilipollas. ¿Aquí? Y me espero. Así lo retiro todo lo que pueda de allí. Vale. ¿Qué? Me trata de escucharle ahí ahogándose. Por hijo de puta. Esa es la marcha de la huerta Está muerto también Bien Vamos, mira que hay por aquí Más granada Más Pero que ya no me entras más Bueno, tengo 5 nada más, puedo tener 10 Por aquí no hay nada, ¿no? No, esto era para esconderte Para hacer puzzle bien Yo lo he hecho de aquella manera Es igual, me hace de la huerta, reventón Tengo ganas de jugar juegos así A lo mejor después, directo que hago es de algún juego de la Play 1 O de alguna plataforma que tenga por aquí pendiente Me apetece mucho juegos de este estilo Ya está, ¿no? Los gritos de los enemigos parecen moonlocks Me encantan los gritos de los enemigos Me encanta siempre Escucha gritar a mi enemigo Este torrecito de escala No hay ninguna bola de esa, ¿no? Que no me permita poseer Parece que no Entonces poseo a este A lo sucio Fuera Ya, reventón ¡Pah! Hostia, hay francotiradores, ¿eh? Ah, no se puede pasar por ahí Entonces La palanca, ¿no? ¿Cómo paso por ahí? Por aquí Vale, 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 vale Por aquí hay algo más Que me haya dejado No Verás a todas estas zonas Y las que vendrán Con francotiradores Seguro que te ven Y tal Y tal Y como te ven Te matan de un toque Como en el Newcastle Tío Este hombre no tiene vista periférica Está viendo que estoy al lado del puntero rojo Y no me dispara Hostia, esto va a ser un nivel de estos En los que no van a parar de escalar Los mudos con ellos Tengo que evitar que mueran Porque eso es una puta mierda Esos niveles los odio Ayuda a los mudos con ver Me cago en la puta madre Se vienen gritos A ver, hay que pensarlo bien Nada más Fuerzo eso va a empezar a ocurrir Luego ¿De dónde van a venir? Los glu... Los enlí De ahí arriba Es que además Solo con brevajes No se le puede matar Porque es que necesita algo Para hacerle Para que incendiarlo O sea Vamos a hacer una primera prueba A ver qué pasa A ver de dónde vienen 200 Tengo que desarvar Ya va ¿De dónde vienen? Mira ahí viene uno Una polla Mira ahí se ha cargado uno El hijo de puta ¡Y yo! ¡Que te quito! ¡Ah! Vale Más o menos sé de dónde vienen A ver Vamos a preparar Unas minitas Un dato potente ¿Vale? A ver De aquí vienen Una minita De ahí viene uno Y de aquí creo que venía otro Puede ser ¿Qué me ha parecido ver Que venía uno de aquí? ¿Cómo de aquí? Debería poner otra minita Por aquí De hecho aquí voy a poner otra Y de aquí arriba Por si viniera otro Voy a poner otra Y ya no tengo más Y no puedo crearla ¿No? Yo creo que miraré De descargar algún juego De estrategia fantástica Rollo Heroes of Mind and Magic Yo hace muchísimo Que no juego a un A un juego de este estilo Yo es que también Siempre he sido más De plataforma Vale Vale Ya lo otro que tengo Es roca Pegarle pedra Yo que sé Claro De arriba Si lo voy a poseer Para quitarlo De en medio Lo que haya uno Por aquí No No Cierto Vale No me ha salido mal La cosa No No De abasto No Mal Y yo tío No sé Cómo hace esto Qué es lo que nos da El juego El juego nos da Nos da El brebaje Más brebaje Y piedra Pero es que tú Con el brebaje No le puedes meter fuego Oh Espérate Sí que puedes Yo no había Cayo largo Sí que puedes En verdad Vale Esto está aquí Ahora cojo más Anda Ya no puedo ir A por más brebaje Me cago en la puta madre Bueno Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Más brebaje aquí Y ahora Una pen Por si acaso Aquí Y aquí Si van a venir Los hijos de puta Aquí si necesito Que se queden Quietos Quietos Vale Vamos a probar Ahora sí ¿Por qué? Porque si hago así Y dispara allí Fuego Fuego Y ahora ya nada más Que me queda Proteger ahí De esto Hostia loco Bien No tío Tengo que poner brebaje También abajo Pero es así Esta es la estrategia La estrategia es esa Meterle fuego a todo Y que no pase Ni un hijo de puta De hecho puedo aprovecharme Un poquito Porque si me pongo aquí Desde aquí No se me va a cerrar la puerta Uy Me ha explotado Donde no es No No subas eh Hijo de puta Ahí está Porque has tenido así Y otra vez Volvo a tener 19 Y esa zona La han papado ya ¿Cuánto de líquido Puedo estar ahí? Un poquito más Hombre Y ahí también Vale Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esto si tiene que ser más largo Seis Siete Ocho Para que dé Los disparos Y aquí Guau Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ahora está todo empapado De lo único que hay que tener cuidado Es de la zona que está ahí arriba La aprobada ahora No No me da tiempo Bien Y este lo mapo Fuera No Me niego Fuera No Me niego De eso tú te vas a quedar Que apuntamos Calla Lo tendré Una putísima mente Galacia ¿No? ¿O qué? Hostia Acá he hecho continuar Hermano Y ya ya no tengo brema ¿Eh? ¿Cómo coño Me ha puesto Ahora Tío Porque van a empezar a salir Por todos lados ¿No? 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 Además ¿Qué me pongo aquí? Buenísima mente Galacia Es que esto no vale Esto no se va A ver ¿Cuántos salen ahora? A lo menos salen poquito Yo no sé Una polla Vamos a salir poquito No No Quédate quieto Y yo sé que dispara misiles Vaya Soy hermoso Soy hermoso Eh El de los misiles El de los misiles Bueno Fuera Hola hermano Buuuh Escúchame Está bien Se han salvado bastante Bajas 20 Nada más Yo no considero Esto ahora mismo Una victoria A ver si me entendéis No es que Es una victoria Es que ¿Quién va a rescatar Los 200? Algún enfermo mental Pero 180 está De puta madre Y tampoco Gastan las minas ¿Qué me gusta? ¿Cómo te acabe? No puedes No puedes No hay No hay Pero Tenemos una plana Te acabe la ventana Por favor Me voy a coger aquí Como un pollito ¿Tú quieres comer Esta noche Porque lo vas a conseguir Así El gato tiene todos los flujos y ahora mismo en la cama, vamos, con las patitas ahí para el lado y todo tirado El baile de la tristeza, pasarás por el baile de la tristeza, yo por ahí no quiero pasar Volví, ya se lo terminó, me acabo de hacer una cosa, oh, jamilo, oh, jamilo lo que he hecho, por favor 180 de 200, acabo de hacer Ha habido gritos, ha habido pasión, pero no hemos logrado Ahora quiere que secuestre un tren, se vienen cositas Nos veremos allí, no te olvides del tren Yo me fui a ayudar a arreglar la shunshuya, el estomago de la vaca ¿Cómo? ¿Pero para comer o la vaca que está mala? Es que no te entiendo Ala, segundo nivel terminado Al final de cada nivel te van a poner un puto nivel de puta mierda Amusivo, vomitivo de este estilo, pero bueno Ya, no, 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 si no, no Hola, 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 ay los premios Lсонatiana, ay, 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 behaviors Más positivo, por supuesto Para comer, nunca ha comido un chunshuya de eso pero no tiene buena pinta, tiene que ser blamburrio, ¿no? Primero se asa a carbón y luego se explita. Hostia, todavía sí tiene que estar fluyendo. Oye, esta noche que es lo que os apetece. Os apetece una ISA. O apetece que siga jugando un juego de plataforma. Oye. Si me apetece, ¿eh? Pues no me apetece. Huida a las montañas. El temible dirigible de Molu ha acorralado a Abe. La única forma de escapar al Valle de la Tristeza es sobrevivir a la tarde del cruel glutón. Pista, cúbrete para evitar los disparos de morteros y francotiradores. ¡Me cago en la puta madre! Luego mando fotos. Con la curiosidad, mándala, por favor. Aquí hay un hijo de puta. No, mira que hay por ahí. Hostia, la ha desmayado, qué cabrón. Me va a obligar a robarle. Vale, aquí vamos a tener que usar las minas. Perfeccionos, jugabilizos y claro que hagamos las ahí, ¿eh? Muy bonito de ver, ¿eh? No, 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 no. ¡Hostia, vaya tiro seco me ha dado, hermano! Isaac, modo love, plataforma, modo pro. Ese es el resumen. No me ofende. La verdad. Porque es la realidad. Si me pongo a una distancia segura Puedo reventar, hijo de puta ese Aunque en verdad es mejor que me desmaye Porque si me desmaya Le puedo sacar cuerda de esa de atrás Desmáyame, ahí está No fue para ofender No, pero me cago en la puta madre Hijo de puta No, 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 no Y si le robas el arma No puede robarle el arma No puede usar arma Puede usar nada más artilugio Que lo que vas encontrando por ahí A ver, le puedes robar Le da la cinta Y la cinta es para atarle Las bombadas aturdidoras Para aturdirle Para el momento O ahora o nunca Vale, ahora vamos a esperar A que pase la mierda esa para el lado Tremendo pelotudo Es pacifista Aunque reviente carne Y habrá huesos Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, vale, vale No Uy Eso ha sido reflejo Pero puedo poseer a los demás Eso sí puedo Que por cierto A ese hay que poseerlo Gente Shuri Arde Arde Pero es que robas El cuerpo muerto Corre, corre 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 esto Para abajo Chica, hermano Voy a salvar a mi pueblo Pero no usaré las armas Pacifista Los he matado Para que se fueran de hambre Y se los toma un bicho Y cuando los posee Y los dejas de poseer Los revienta literalmente Pero de pacifista Tiene todo No le gustan las armas Yo sé Lo he tirado ahora por aquí No se me ha quejado Lo de la vida extra Si los tiros estos Te matan siempre De una torta Os he dudado por un momento Digo ¿Pasará o Se quedará ahí? Uy Vale Vale Tío Nos ha tirado como si fuera mierda Eh Coño No sube Hermano Súbete Hijo de puta No sube Tío Ahora Hostia Lo que le ha gustado Tío Ah Que encima Me van tirando Milipolleses Tío Vea Aquí si usa arma O sea A uno Ahí le da igual Estoy pasando De lugar Para suscribirme Malóralo Yo lo maloro Tú eres mi hermano Está raro Del Mario Assassin's Creed Dice el cabrón Hostia ¿Y este qué hago? Hostia Pero ese hay que matarlo Hermano Hostia Como lo mato Uh Eso es vacío Una mina A lo mejor Le meto un minazo Minazo Bonito Coño De la puta madre Eh Se ha dormido Ahora Ahora Bien Ojalá Ojalá Pero no Quizás Un poco Con el game Impact Hombre Se supone Que lo más seguro Es que sí ¿No? Que dentro de poco Puede ser Que sí Desde aquí Debo pusernos Vale Lo quemo Por aquí parece que no hay más Botella de agua Me cago en puta madre Con lo bien que me estaba quedando Tío Era arte Ya Ojalá 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 Por aquí tengo que ir Yo estoy subiendo ahora Un gnomo mago por aburrimiento Buah, yo tengo ganas de Tengo unas ganas de empezar Otra vez Y ir por la zona de los tauren Y todo Te iré a trabajar a esta oscura Con los amaneceres Esto está lleno Y de esto tengo poquita Dicen que es el... ¿Cómo? ¿Cómo? A mí me gustaría hacer el reto de World Classic Hardcore Yo estoy igual, te líquido Y dudo que salga de esta expansión Dicen que es la mejor para... Mejor para muchos Yo es que vi con la Ali Vamos, alianza Yo prefiero la Horda Mi corazón es Horda Que no veo, tío, así No sé si nada más que está el capullo hecho O hay algún capullo más Y hay francotiradores y todo Que es para arriba o para abajo Me caí Si te veo en la Horda Ya sabes que te va a pasar No se falta recordar Que te pasaba Lo que estaba en la misma zona Es que el boss sale en Gamepad Me pago el Gamepad Haceme una hermandad Si el boss sale en Gamepad Todos los que estáis aquí Haceme una hermandad en Rector Dios, ese por qué no activa la mierda de la mina Es tonto, es gilipollas Hala Tengo hambre Quiero un cafelito bombón Sabes hacerlo Le hecha, leche Le hecha dos cucharas de café Y un tanto así de leche condensada Y ya está Pero fresquito Que me flipa Por favor, gracias Dice que es un monopolio Dice que quiere dejar que pase la compra Si, eso es lo que dicen Que no quieren dejar que pase la compra Pero vamos, deberían de buscarse Es una empresa Que tiene dinero de sobra Se va a buscar la forma seguro Vamos O debería En Europa se utilizó la compra ya Si, pero había un sitio donde nos querían ¿No? Todavía El gaming ha revivido Es que estaría guapísimo lo del juego El que quiera también mandar Tiene que ser de la horda El que sea de alianza La chupa Hostia Es que está por los dos lados Ya estoy aquí Ya fui a comprar algo ¿Qué has comprado? ¿Ya has comprado algo sucio? Vamos a empezar con la mierda ¿Es esta, tío? Lo menos Va a chuparla Nooo Tío, nooo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué mal? No, acto así en a lo bruto no puede ser. Me voy a tener que volver a enseñar modales con Eduardo. Tu cangrejo me come el nabo. Mi caballero de la muerte. Ese sí iba a dar fuerte. No, me cago en la puta madre, es que estoy cegado, quiero esa lucecita, tío. A mí me gustan los tauren o los no muertos, a mí me flipan los no muertos. De hecho, mi reina favorita de la horda es Shyvana. Bla, 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 bla. Modales ni modales. Muchas gracias. Cangrejo, hombre, los cangrejos como mascotas son tanques, pero están bien. No, tío, otra vez, no, tío. Déjame ya con el francotirador, hermano. A ver, esto es lo de menos, porque tú coges a este capullo, que vienes para acá y hace que pasa, hermanos. ¿Qué te ha pasado, tío? Hostia. Me cago en la puta madre. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Qué lo ha hecho! No, tío, más mierda de estado. Vamos a pensar. Pero esquiva los rayos, la hace. Es que eso es muy fácil decirlo, ¿eh, Camilo? Coño de la puta madre. Hasta allí no llega, ¿no? Mira, coña. Pero desde aquí sí puede que llegue. Y no estar capulloseando por cubos. Vale. Bueno, me sirve. ¡Me sirve! Madre mía. Yo estoy en un jugador, en un servidor, J... Sí, jugador contra jugador. Y ya van dos que han aprendido los idiomas. Pues lo que dije yo, ahora en Europa Microsoft es dueño de todo el catálogo de Activision Blizzard. Pero en EBU son empresas distintas. Mejor para los europeos. ¿Y LATAN sabe algo de LATAN? Hombre, a ti, Camilo, si quieres jugar conmigo, por ejemplo, te tienes que meter los servidores europeos. Entonces, en eso, no te afecta, ¿no? Es que quiero decir, siempre que el juego salga en una región diferente y podáis jugar, es lo de menos. Lo que sí que os va a ir mal lavado. Ojo, que me flipa el café bonbon. Mmm. Lily de vez en cuando se corta bien. Me salió rico, está más rico hasta que cuando lo hago yo. Aquí que hacemos Fuego, agua Vale, esto lo he apagado No sé por qué, pero lo he apagado Ahora se supone Que estoy aquí para acá, ¿no? Vale, tengo que ir escalando Mierda, vais abriendo fuego por todos lados, ¿verdad? Y hijos de puta, va abriendo fuego Y hijos de puta Ahí, ahí, que arda Fuera Y aquí, agüita Ah, no, hijos de puta De los láseres Vale, me llevo esto Es para lo único que quería entrar ahí Y me voy El Nathan, dependiendo del país que viva Y los acuerdos comerciales que tenga con EU Pinche Colombia Perro de EU Lo sé, es una putada ¿Cómo la lías, Sema? Pero lo estoy haciendo puta madre, ¿eh? ¡Oh, mío! Más brebajes Hostia, hay un hijo de puta ¿Cómo me cargo a ese hijo de puta? Porque el fuego no va a subir hasta arriba Ay, que me quemo Vale, estoy aquí No, me llega el rayo Con una granada Bien Lo ato Y le robo Fuera Vale, el capullo Esto es más difícil ya Porque está en un punto Eso digo que me fui Con Eduardo al cruce Y yo no he tenido una misión Ya veremos Yo me hago de cara, rápido Venga ya Vete para el otro lado Gilipollas No me hables, te arrepiento Dios, se va a menear Se va a quedar aquí todo el tiempo No sé ¿Veis? Ven, ven para acá Ahí está Vale, cinta Por aquí no hay nada, ¿no? ¡No! Te lo prohíbo Vale, no hay nada Que creí que habría algo ahí escondido ¿No? Es que tiene toda la pinta De que hubiera ahí algo escondido Vale, este es el final del nivel Otro nivel menos En verdad tú sabes Que me voy contigo a muerte Eso no sé yo Ojalá Ojalá Yo lo digo Si el Wo Lo ponen con el Prime O sea, con el Prime no Con el Coño, ¿cómo se llamaba la plata? Con el Game Pass Si el Wo lo ponen con el Game Pass Yo me pido Me pillo el Game Pass Y al Wo Entre semana A tope Pero sin parar 24-7 Salgo de trabajar Y estar como ya encendido Esperándome en casa Si los queridos de la cara Suelen ser A ti solo Y yo escapo Pero lo importante Es que estoy Apoyo Aira Karma positivo El único que había escondido Lo he salvado ¿No? No, ¿será como escudo de carne Conociéndola? Pues seguramente Pero no Yo a tope Con vosotros Yo sería de K Porque es mi clase favorita Pero que no sé Qué clase cogería Para empezar Porque como pase de K Primero tienes que llegar Nivel 55 Pero ver ahora Así al 55 No sé yo Qué clase cogería Hasta que llegara Al 55 ¿Qué plataforma preferís? Epic, Steam, Game Pass Geoge otra Yo la que Primero te voy a decir La que más uso La que más uso es Steam Pero porque tengo Todos los juegos ahí metidos No por otra cosa Es más cómodo Pero como preferís Yo prefiero Tanto Steam Como Game Pass Geoge me gusta Me gusta Le falta muchísima variedad Y cuando compras un juego Te lo dan De uso De que no tiene Ningún sistema Antitruco Ni nada Que tiene el juego En tu ordenador Que si alguna vez Geoge se va al carajo El juego Lo sigue extendiendo Entonces eso Por Geoge Bien Y eso me flipa Y aparte va muy bien La plataforma Por lo menos Cuando yo la usaba Ya hace que no la uso Epic no la aguanto Lo siento mucho Yo tengo Epic Solamente por coger los juegos De vez en cuando Que lo han dando Ya estoy hasta pasando De coger los juegos Que están dando Porque es que no abro La plataforma para nada Y con la guerra Que tuvieron con Steam De que por cojones Tenías que jugar En Epic Y quitarle juegos A Steam Cuando hay gente Que prefiere Steam Eso a mi me reventó Y me da Mucha rabia Steam verde le gana Steam verde siempre gana Camilo Yo hacía honor A mi especialidad El cazador Supervivencia Yo es que no sé Que clase cogía Antes de ser de K La verdad Chocho loco Muy loco Siempre Epic son los chinos Yo también lo tengo Solo por los juegos gratis Es que Epic Tío Es que además No tiene ni logro Va fatal Porque a mi se me queda Pillar muchas veces Epic Con el ordenador que tengo No debería de quedarse pillado Steam De vez en cuando Tiene sus arrebatos En los que se queda pillado También Pero bueno Tengo todos los juegos ahí Es que Steam Es cómodo Porque es que tengo Todos los juegos ahí Tiene logro Tiene los cromos Tiene comunidad Tiene los mods Es que tiene de todo Steam A ver El funicular Ha llegado a la Relativa seguridad Del valle de la tristeza El nombre no indica Que sea muy seguro Pero vale Pero el camino Está bloqueado Por los restos Del desvencijado Complejo minero Deberás atravesar El valle Para continuar También hay indicios De otro modo Con por la zona A ver que puede hacer Para ayudarlo Aquí es cuando te metías En cueva Es que había una zona Que me acuerdo yo Que te metes en una cueva Tío Yo quiero ya esa zona Esto es lo mismo Que leí yo antes Incluida felino No Pero a mi ya No me gustan Los personajes de sigilo Ya no me gustan Seguramente Me acabaría cogiendo Guerreras O No sé No me gustan Tampoco mucho Los tanques Pero me gusta Que aguanten más Coño Me ha asustado He dado un latio De más Juego de cables Esto es para Para craftear Me imagino Y botella de agua Ya hay que entrar Por ahí No hay más Por aquí Por ejemplo Por aquí No hay más Un punto de guardado El cual no voy a tocar Todavía No Voy a esperar Antes de tocar eso Ah No puedes pasar Todavía Por ahí Está cerrado Pues no sé Sí Mira aquí ya hay Mudo con pasar más ¿Eh? Sale ahí abajo A la izquierda Mudo con pasar más No hay que estar hablando No hay que estar hablando No hay que estar hablando Seguramente sería la señorita Rosy, sí, sí. ¿Y qué canción se jugaría, mi pregunta? Pues yo jugaría al War of the Lierkin, pero también jugaría a la nueva, porque me da la curiosidad. Hoy en día hay furro en todos lados, está mejor visto que hace 20 años atrás. Yo probaría la nueva y jugaría bastante a la nueva, pero porque es nuevo y no lo tengo tan masticado ya como las otras. Pero la otra que jugaría sería el War of the Lierkin. Me gusta mucho el Lierkin. ¿Y es donde están los de K? Es que es mi clase favorita, mamones. ¿Qué? Furro en One Piece, furro en Monster antes. Furro en One Piece siempre ha habido furro, desde siempre. Otra cosa es que ahora ya han metido los Minx, pero siempre se han visto bichillos. Furro en Twitch, sí, como aquí la señorita Lily. ¿No puedes robarle? ¿No puedes robarle? ¿Qué mala gente? Vale, tengo que encontrarle los antídotos, vamos a hablar con los demás. ¿Estás bien? Hay alguien aquí que sabe por qué estamos enfermos. Ellos dicen que casi tiene una cura. Todo lo que sé es que él estaba de la brewery, de la brewery Soulstorm Brewery. Él sabe que... ¿Qué le ha jugado? Yo creo que debería ir al nuevo sistema de profesiones y no lo metería en el huevo. Y lo demás, nada. Sí, pero es que a mí los de las profesiones me gustan un montón, también te digo. Y ese estornudo, que me pica la nariz, ¿qué pasa? Te reviento. Oh, esta es la zona en la que entras en la mina. Va a oscura, tío. Me gusta un montón. A ver qué hay aquí. O no puedo abrir nada de esto. Firmato de trabajo. Ah, tienes que curarlos antes, ¿no? Por cierto, buenísima la canción. Currimón, gota, smash and all. No la he escuchado. Herbestería y minería. Yo de profesiones, siempre he cogido herboristería y o alquimia o inscripción. Me flipo un montón la inscripción. Y la alquimia también. Sí, pero nuevo sistema brutal. Puede especializar te en hacer X objetos y ser el mejor del servidor fabricando esos objetos. Es que eso tiene buena pinta, tío. A ver, usar bengalas para iluminar la oscuridad. Los módulos no ven muy bien en la oscuridad. Enciende una bengala, enciende una bengala y arroja algo de luz sobre la situación. También pueden lanzarlas si queda seguramente que esos rincones oscuros no sean demasiado letales. Y la cancioncita esa de fondo que te he escuchado, ¿esto qué es? El pasto lunar. El pasto lunar es la luz nocturna activada por el movimiento de la naturaleza. Es famoso en todo ovo por sus cualidades medicinales. Esto será lo que me ha pedido para la cura, ¿no? Más bengalas. Más bengalas. Bengalas. Y juego de cables. Me he llevado una bengalita en la mano, que no pasa nada. Para Mo. Vale, esto es lo otro de la cura que quiere. Eso es muerte. Generador. Vale, necesito algo que no tengo. Para poder activar esto. Coño, se ha gastado la mierda esta. Es una secreta. Una pila. Y esto está vacío. Y por aquí no hay más nada. No veo. Prenda a luz. Oye, pero si no se puede... O es que por aquí sí se puede pasar. Ah, no. Es que hay zona por arriba. ¿No? Sí. Patolina. Vale, Patolina es gasolina, ¿sabes? Te lo han puesto ese nombre. Vale. Vale, ahora puedes subir. Cuando empiecen así. Ya no es una oscura, me mola. Más para Mo. Eso es para irte. Me imagino. Vale, y esto es el inicio, ¿no? Esto es donde hemos empezado. Vale, entonces ya hemos terminado la mina. Parece. Y que habrá ahí arriba, ¿eh? Voy a cocinar la cena, que mi madre sigue con el dolor en la mano y me toca hacer de cocinilla. ¿Qué pereza? Pues a mí me flipa cocinar. Hago unos platos increíbles. A cocinar voy a comprar en el chino comida a 9 lucas. Ojalá pudiera comprar comida para traer a casa, pero me da que mi madre no come esas cosas. Qué raro. Mi madre me diría, yo a tu edad comía clavos. Joder, Camilo. Necesita 7 cerca. Vale, y este por ejemplo. ¿Puedo hacer el antídoto ahora? ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era lo de...? ¿Dónde era, tío? Vale, ya. Me falta algo más. Hay otra mina en la que tenga que entrar. Vale, sí, es que hay que entrar más minas, seguro. Vemos que aquí hay otro reventado de la vida. ¡Fleches! Aquí ya hay nichos nuevos, ¿eh? Unas criaturas terroríficas, pero su excremento han curado muchas enfermedades. Mi madre me decía, yo a tu edad me tocaba hacer aseo y llorar para que no me llevaran a estudiar. Vale. Ahora sí va a haber bichillos, ¿eh? Vale, esto es para esconderte. ¿Y esto tiene algo? Venga, la... Hostia, hay algo dormido ahí. Vale, los fleches, que son los... Sleek, o sea, los Slugs de toda la vida, los perros. Parece, vamos. A no ser que estén aquí porque sí. Es que no creo ni encender la luz por si se despierta. No parece que hay llamada, ¿no? Estoy encendiendo una bengala. Pero no es un carajo. Uy, uy, uy. Ahí, gasolina. Vale. ¿Podrá quemar la gente con las bengalas? No, darle una más. Muzgo. Muzgo resistente. Vale, esto también lo necesitamos. Vale. Vale. ¿Por qué habrá algo? O esto es lo de antes. Es que no lo sé. Y un poquillo... Vale, esto hay que abrirlo. Por lo de la gasolina, seguramente. ¿Por qué? Ah, no, irá. No puedes ir. Pero es muy raro. Ahí hay un... Ahí hay una puerta, ¿eh? Esa puerta se tiene que poder abrir. No. Está ahora ahí abajo. No sé. Nos arriesgamos. Pues vaya, vaya mierda, ¿eh? Hemos bajado para que esté todo apagado. ¿En serio? Y la puerta cerrada. O nada. Vale, es que esto es la zona de antes, que se ha cerrado, tío. Me retiro a almorzar. Por fin comida decente. Carne desmechada con queso y maíz tierno. Qué rico, perro. Porque te aproveche, Camilo. Y ya te veré a la vuelta. Vale. Vale, ahora esto va. Voy a meterte en todas las casillas que ve, hijo de puta. No sé por qué, pero aquí va a haber que correr, ¿no? ¡Ah! 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 Victoria Roya. Bueno, tan Victoria no. Me voy a ir a limpiar. ¡Ah! Me creí que habría algo ahí abajo, tío. Mi manía de que tiene que haber cosas escondidas por todos lados. Me iba a tirar otra vez. Me faltan a malas cacas de los pichos de eso, creo. ¿Qué? Una lata. ¿De acuerdo, tío? ¿Estás como enfermo de que te pareces? Joder, deja de meterte en todos los casilleros, hermano, que quiero que saques. Botella y bengala, vale, más lata, ahí hay una puerta por la que tenemos que entrar, seguro, y otra puerta, aquí hay dos, eh, vamos a entrar la de arriba antes, vale, a ver si no hay tan pocos, muchos vichos de esos por aquí, la bengala, deja de meterte ahí, cabrón. ¿Me han escuchado los perros? Hostia, sí, me han escuchado los cabrones, tío. ¿Qué hago? Me meto en una mierda de esta, para que parezca que no estoy. Me voy a dejar matar, a ver si no se duerme, tío, ahí está, mátame. Sigue despierto el cabro. Jugano de flex, jugano mierda, ¿no? Vale, es por aquí, aquí para matarlo, pero es que hay una mierda de esta. Maguano, ahí hay una sierra, vale, tengo que atraer a otro vision de estos, seguro. ¿No? No, no, no. 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 No, no. Esto no da, necesito la gasolina que hay ahí arriba, tío Como la cojo Saltando y ya está, llego Tengo mil dudas Tengo mil dudas, esto no llega, ¿cómo llega ahí arriba, tío? Ah, ya sí que llega, pues ya está Me está gasilando el post de nuevo ¿Se te enciende solo o qué? Ah, el líquido Claro, me ha sido una casualidad ¿Y dónde está lo de la gasolina, tío? Y aquí está en algún lado ¿Dónde está lo de la gasolina, tío? ¡Ah! ¡Me cago en tu muerto! A ver, vamos a pensar El cable va por aquí Pero aquí obviamente no es Hay que buscar donde se echa la gasolina Aquí hay dos perros de mierda durmiendo ¡De mierda! Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Hay una sierra Ay, aquí está, coño ¡Ah, coño! ¡Ah! ¡Vaya, asusto un ojo! ¡Hostia, tío! ¡Ya tengo el corazón ya débil! Coño, me ha pasado por al lado Vale, eso significa que la otra sierra que estaba arriba se está moviendo también No, no hay nada ¿No? ¡Ah, sí! Puede ser que a la derecha haya algo No, no hay nada Vamos a esperar a que pase la sierra y pase por nosotros Ahora, ahora, ahora ¡Velocidad! Y ahora en silencio ¡Ostia! Pero ahí hay una sierra, hermano ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Engaña! ¡Vale, perfecto! Pasamos por aquí Parece que tiene todos los ingredientes a decoro Así que ya es hora de elaborar el antídoto Pulse, placer del menú elaboración Blablabla Vale ¿Veis? ¿Y ahora qué le doy? ¡Ah, vale! ¡Veis! Espera, me vas a ir a otra cueva, ¿no? ¿Ahora no puedo pasar a la otra cueva? ¡Cuño de la puta madre! ¡Espenía a ver qué había! ¡Ya! Me siento genial. Creo que has hecho esto, Abe. Te encontré el antedote. ¿Puedes salir? Creo que sí. Entonces, vamos. Hay otros que necesitan ayuda. ¡Como! ¡Como! ¡Como ya! Mantén para currar. Estos pueden escalar y todo, ¿no? Porque si no, no sé cómo va a subir por aquí. Sí, sí, pueden escalar bien. Por aquí, ¿no? Este es otro. Pueden saltar bien. Mira, aquí queda ahí. ¡Oh! Más minas. Más minas. Me imagino que esta gente vendrá un solo, ¿no? Sí, sí, vienen por ahí. Por aquí arriba no había otro. No, por ahí arriba no había ninguno. Por allá hay más. Cinco ¿Por aquí había otro? No, por aquí no había ¿Y por el otro lado? ¿Por aquí? Allí hay otro tirado, remoleado como una mierda Por aquí hemos venido Aquí abajo hay otro Ya llevamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Llevamos ya Ya por aquí no se matarán Es que ahí abajo no sé si había ninguno Creo que no había ninguno Pero entonces tengo que tirar por ahí arriba Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son siete, entonces está bien Vale Vale Ya está bien Hey ¿Qué coño por ahí? Bloodwell No hay puta idea hermano Eh, ¿aquí qué hay? Una secreta, obvio Está en la estación Descubre cómo llegar a la estación Claro, es que tenemos que robar el tren Tú, levanta perro Ya te quiero curado Ahí está Ya vosotros os vayáis en la boya, eh No os quedo ni ve Fuera Eh, ¿esto qué es? Diciéndomelo de los pájaros, pero si ya lo sé Si no he hecho antes Eh, hijo de puta Ahí está, que te suba Ahí está Eh, ¿aquí va a bebollar? ¿O qué? Oh, como me he encaramado aquí Como un agilusio Otra cueva Y si sigo por abajo Taquillas Botella Bengala Juego de cable Más filas Que no tengo linterna Lata Bueno, y para el otro lado Es que a veces me voy a estar saltando algo Por venirme por aquí Porque aquí hay No, tiene pinta de que por aquí es por donde se continúa Vamos a tirar por el otro lado La juevesita de esa cabilla Aquí se mira todo Que pedazo Si esto me he pegado Yo me he pegado otra después de comer Pero intensa De media horita nada más Pero intensa En el sofá Me he quedado Pero Sobaísimo Con el aler capo de fondo en el tele Hostia Muerte, ¿no? Eh, sube 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 Hostia El lento de mente Tiene la cerebral Vale Otro La cerebral Tenía la cerebral El muchacho Vale Ya hay otro hermano de estos Vamos a joderlos Vale Os voy a salvar Porque me dais puto miedo De los subnormales que sois Os vais a tomar por culo Y ya si hay más gente Tiene un tiempo ya A ver Vamos a ver ¿Qué hacemos? Botella Bengala Eso no es rienda ¿Te había hablado algo De que no he dormido En toda la noche o algo? Eh, no No hemos hablado nada de eso ¿Por qué? De hecho no sé de qué me estás hablando ahora mismo Me estaba pegando un pájaro ¿Tú ves eso normal? ¿Por la cara? Mantén para curar Aquí hay unos condidos Hijo de puta Por la cara ¿Por la cara? ¿Dónde estaba metido el cabrón, eh? ¿Dónde va? Entonces lo he soñado Pues seguramente lo he soñado Estábamos hablando Antes ha entrado El Shiki Shiki Ray Ha entrado para Para resuscribirse Y se ha puesto a hablar conmigo del WoW De que a lo mejor lo meten en el Gamepad Y de que le vamos a dar fuerte Como eso sea real Y hasta el Camilo también Que hemos estado hablando Pero poco más El Ruid ha venido Para suscribirse también Que se ha suscrito Pero ya está ¿Otro aquí? Pero este no lo puedo salvar Sin matarlo, digo Un soplapollas Ven para acá Es que además hay murciélago, tío Que putísimo asco Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos ¡Vamos! Me cago en tu puta madre ¿Lo vea como tiene el lag cerebral? Me voy a matar Pues tío, ahora no te vas a hacerlo todo Porque hay un soplapolla Que es un normal Es que lo suyo sería Darle órdenes a los muros Con rollo ¿Me siguen de cerca O me cago en tus muertos? ¿Sabes? Cosas así Y que no se separen De al lado tuya ¿No ves que son subnormales? Y los murciélagos Estos no son muy bien ¿Para qué están? ¿Para dar por culo? ¿Para que hagamos otra cosa? Es que ahora mismo Tengo el karma en negativo Y eso que llevo La mayoría salvados De los que hay en el nivel Es que este juego Es más exigente Para los finales Bueno Por favor Ya me cuenta Como no me eches cuenta Me cago en tus muertos Ven para acá Ahí está Gracias Muy amable Para acá Coño Acá Vale Antes de ir por ahí arriba Antes de ir por ahí arriba Vamos a hacer un guardado aquí Que hay un cartelito Y vamos a intentar salvar Sopla Polla esa A ver si es posible A ver si no le entra otra vez La subnormalidad profunda Que tiene Era por aquí ¿No? Sí Era ahí abajo Vente puto Baja por aquí Por aquí De los hijos Que sea por ahí Y todo por intentar salvar ese Tío Es que tarda muchísimo En bajar Estoy empezando a considerar Que el final malo Tan malo no es Uy Con los murciedas Por malo Es que es lento Es que es lento Tío Tienes que bajar Nada más fácil la rueda Si no es lento No va a sobrevivir Pero es que no No lo he hecho cuenta Es que no me he hecho cuenta Mira Corre 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 ¿Ves? Pum Y se tira Es que me cago en tu puta madre No es lento Es subnormal Vamos a ver Vamos a ver Se hizo una automorición Vamos a ver hermano Tú y yo vamos a hablar Aquí hay dos opciones O te salvo O te quedas aquí Pero morir No te vas a morir Vete pa' acá Ay el murcielago Que yo Vete pa' acá Vete pa' acá Vete pa' acá Venga 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 No, no Espérate, espérate Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí No Me estoy enfadando Me estoy enfadando Al final Le van a dar por Tú y se va a quedar ahí ¿Eh? Es que se muestran un murcielago Le puedo pegar una pedra a un murcielago No tengo piedra Tío, ven A ver, quédate aquí No, aquí no Que te va a matar un murcielago Es que eres gilipollas, tío Quédate aquí Vale ¿Cómo era así de me? ¡Olé! ¡Olé! ¡Vente como los huevos! ¿Se ve a saltar? Para acá Sí, sabe Sí, sabe Se la sabe Sale yo el tutorial Ahora pregunta esto ¿Los que me faltan ¿Dónde coño están? Hay un montón Que me faltan Y aquí no están En este nivel No sé, pues Bueno, también es que Este es uno aquí Extra que había Por aquí no hay más nada Vale, ya vamos a tirar Por aquí abajo Vale, aquí que hay Que se cuece No me haréis otra mierda De esa De que no paran de salir mudo Con mientras disparan Los mierda Eso, ¿eh? Karmá negativo Me la pela, me la pela 13 de 24, me la suba Lo vamos a dejar por aquí Porque el juego es intenso Y cada nivel dura De 35 a 1 hora Y son las 8 y después quiero hacer otro directo jugando a otra cosa Así que lo vamos a dejar por aquí Hala Seguimos hablando por Discord ¿Qué? Al nabo Al nabo